bienvenidos a programación paralela en c con open mp antes de empezar un poco de historia la idea de programación paralela surge a partir de la necesidad de aumentar la capacidad de procesamiento de las computadoras para resolver problemas más complejos y de mayor escala a medida de que las aplicaciones de la informática crecian en complejidad la programación secuencial comenzó a mostrar cada vez más limitaciones principalmente en velocidad y eficiencia y a finales de los 60s Moore decía que los transistores en un chip se duplicaban cada dos años y el tamaño de los microchips se reducía pero el problema es que si hay un número mayor de transistores microchips más pequeños es que comenzaron a haber limitaciones físicas debido al calentamiento excesivo y problemas con el consumo de energía y precisamente esto nos da el concepto de muro de potencia hasta donde puedo hacer microchips cada vez más pequeños sin tener que atontar los precisamente porque si los tengo que alentar los tengo que atontar y me dirán ustedes pues porque no les pones simplemente sistemas de enfriamiento bueno es que eso sería totalmente bueno sería más costoso la frecuencia del reloj se había mantenido y a pesar de que se habían hecho más comprimidos más pequeños esto ya no era viable y ya con estas limitaciones pues ya se había medio entrado en la idea de tener varios procesadores para ayudar a acelerar una tarea concreta años después ya fueron saliendo pues computadoras multinúcleo y supercomputadoras que ayudaron a fomentar la idea y necesidad de este paradigma de programación cabe mencionar que no todos los algoritmos o procesos se pueden paralelizar y no siempre conviene paralelizar si tenemos pocas instancias no conviene porque el compilador va a tratar de separar toda la la data entre varios hilos y eso será más tardado que si lo hiciéramos con un solo hilo entonces depende del algoritmo y de las instancias qué pasa cuando se paraliza bueno cuando estamos de forma gráfica estamos programando de forma secuencial pues cada instrucción se va ejecutando bueno cuando lo hacemos en forma paralela es que se los segmentamos en 100 instrucciones pero también en bloques de tal manera que pensando que tenemos muchos procesadores cada procesador para ejecutar cada uno de sus bloques que también tienen instrucciones la latencia generalmente es el tiempo que se requiere para completar una tarea y el rendimiento es el número de tareas completadas por unidad de tiempo por ejemplo el cpu optimiza la latencia y el gpu optimiza el rendimiento cuando se habla de concurrencia y paralelismo se hablan de cosas distintas la concurrencia básicamente es tener activas varias tareas al mismo tiempo imaginemos que yo soy un procesador y con tener activas me refiero a tener pendientes unas tareas y ejecutarlas pues es hacerlas evidentemente yo no puedo hacer tareas este al mismo tiempo si no tengo que estar checando una otra y luego otra y así consecutivamente pero con el paralelismo imaginemos que hay varios de mí y que pueden estar haciendo todas las tareas al mismo tiempo y no sólo eso también podríamos estar haciendo una tarea pero en conjunto en sí bueno mi profesor de estructura de datos y algoritmos 2 definía el paralelismo como múltiples tareas todas activas a la vez y que se ejecutan a la vez y la concurrencia es que sólo estén activas los hilos generalmente van a requerir supervisión porque trabajar con ellos es bastante difícil tratan de ganar el procesador y controlarlos es difícil y de hecho en java se les puede poner prioridad 5 normal y 10 máxima prioridad necesariamente el que acaba es el de máxima prioridad y puede ver varios problemas por ejemplo que un hilo te valida un dato yo te lo puede estar modificando y hay que controlarlo open mp open mp es un modelo de memoria compartida que permite escribir aplicaciones multi hilos la cual tiene un conjunto de directivas bibliotecas con funciones y rutinas que permiten desarrollar aplicaciones paralelas open mp pues transcribe de manera simple programas seriales a programas multi hilo su sintaxis básica bueno ponemos la biblioteca en p punto h y la mayoría de los constructores van a ser el estilo que está lleno gatito pragma o mp y el bloque paralelo pragma o mp para leer lo que para él tendrá lo que para si hay unas variables serán privadas y afuera serán globales la granularidad es una forma de medir el grado o nivel de paralelismo que pueden explotar bueno que puede explotar un sistema indicando la cantidad de procesamiento que pueden realizar los procesadores sin interaccionar mutuamente se divide en media gruesa y fina en sí el paralelismo se puede estudiar en varios niveles como trabajo o programa tarea o subprograma procesos o rutina ciclo o iteración e instrucción o sentencia rutina de entorno de ejecución o mp y open mp y proporciona varias funciones para mostrar las cualidades del entorno en tiempo de ejecución para establecer el número de hilos pues se tienen estas dos siguientes opciones y estas dos opciones una para saber si se está en una región paralela y otro para saber cuántos procesadores se ocupa en la función y bueno estas dos para que el compilador de él va a decidir cómo dividir las tareas bueno los hilos de estos ciclos se puede hacer de la forma distinta si hay varios for pues después del for en el ejemplo de la derecha podemos poner entre paréntesis 2 el compilador lo va a repartir entre los hilos para maximizar el mejor de los el usado mejor uso de los recursos y entramos en un gran problema en la programación paralela cuando tenemos nuestro bloque paralelo y entramos la información no se protege de manera natural para esto y para controlar las condiciones de carrera se tiene la sincronización que básicamente consiste en proteger los datos que podrían entrar en conflicto este proceso es bastante caro y hay que tratar de minimizar su uso si se puede sincronización bueno existen varios tipos de sincronización por n diversos constructores para sincronizar los hilos a sí mismo estos constructores se van a clasificar en dos niveles alto y bajo el alto maneja crítico atomic barrera y ordenado y el bajo maneja floys y los lobos entonces vamos a ver cómo usar el constructor barrer bueno lo que hace es una sincronización por barrera cada hilo se espera en el punto marcado no aquí donde estamos definiendo y bueno este ya está que todos los hilos lleguen a ese punto este pues se van a seguir entonces vamos a ver cómo se ve ya aquí está no bueno pues aquí al eje quitarlo ustedes pueden ver que primero hace este gran llamado que no nos importa que hace lo importante es que hace algo muy grande no entonces fíjense aquí todos los hilos se ejecutan y luego ya y ya se hace el print este salto de línea y luego ya se el siguiente y fíjense que todos los hilos aquí se ejecutan como sabemos que si está haciendo eso bueno porque si por ejemplo un hilo a cabo aquí primero pues se va a seguir al siguiente y bueno pues eso pues no pasó aquí y bueno para utilizar este el constructor atomic este se tiene que hacer este esta sintaxis no pragmac o en pi atomic y bueno lo que hace es pues una sincronización una exclusión mutua pero pues sólo aplica para la actualización de una localidad de memoria fíjense aquí lo que estamos haciendo es actualizar varias veces y esta variable y y y y y fíjense 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 cada cada hilo va a ir pasando uno por uno a modificar esta variable lo cual y pues no es forma para no es de manera paralela es como si lo estuviera haciendo casi de manera secuencial así que aquí al al sincronizar esto se está volviendo cada vez más lento también el de en el paso del de la barrera también básicamente estamos esperando que todos los hilos acaben su tarea para que sigan y eso pues implica más tiempo y se está perdiendo una de las buenas propiedades de la programación paralela que es precisamente este la eficiencia y bueno para usar el constructor crítica es esta sintaxis y cooperó con llaves esto es casi parecido a atomic pero en este caso es una región piense que aquí este cuando ya entramos a estar que la región paralela entramos y fíjense una vez que entramos y llegamos aquí cada hilo va a ir entrando uno por uno a esta región crítica fíjense que sólo está entrando un hilo a la vez lo cual también rompe con con la eficiencia de la programación paralela y bueno el constructor single delimita un bloque de código que sólo será ejecutado por un único hilo no es necesario que sea el principal el máster al final de cada constructor el single se establece una barrera de manera implícita lo cual pues se puede quitar con la nueva fíjense como en el ejemplo sólo un hilo fue el que entró a la región fíjense que fue el uno y los demás se siguieron adelante ejecutando esta parte ahora bien el constructor máster delimita el bloque de código que sólo es ejecutado por el hilo principal es decir el código sólo puede ser ejecutado una vez y se debe ser ejecutado por el hilo cero otros hilos pues simplemente saltarán ese bloque sin necesidad de establecer ningún tipo de sincronización fíjense que que bloque es aquí está la definición de máster y esta parte sólo ejecuta el hilo cero fíjense y bueno el constructor de secciones proporciona una manera de segmentar un bloque estructurado de tal manera que cada bloque es ejecutado por un hilo distinto fíjense aquí estamos diciéndole que lo ejecuten un hilo distinto y aquí también y aquí también entonces vienen tres hilos fíjense aquí se divide en la chamba y ya después aquí ya todos acaban y bueno pues las funciones de de bloqueo este pues son similares también se les llama lock son similares a una sección crítica pues garantizan que una sola instrucción pueda ser ejecutada por sólo un proceso a la vez y bueno bueno la principal diferencia es que protege más información que el código como tal y bueno pues asegura que la información sólo sea accedida por un proceso a la vez y aquí tenemos que cómo hacerlo fíjense aquí declaramos nuestras variables de bloqueo y hacemos un arreglito que lo vamos a estar modificando y en este bloque paralelo precisamente lo que hace son iniciar los logs sale y ya en esta parte del código ya los vamos a estar usando fíjense que cada que queremos modificar esta variable adquirimos el log respectivo para cada hilo y luego ya lo desbloqueamos de este lado bloqueamos modificamos y luego bloqueamos pero claro que a su vez estas cosas pueden ser muy peligrosas porque si no se sincronizan correctamente pues pueden generar un deadlock un bloqueo de la muerte o algunos también lo llaman un abrazo mortal y bueno aquí tengo un ejemplo bueno pasa cuando un hilo A se bloquea esperando o bueno el desbloqueo de otro hilo B el cual a su vez también está esperando que se ejecute el primero y bueno pues debido a que ninguno termina el proceso se mantienen impidiendo el flujo del programa precisamente fíjense que aquí bloqueamos bueno aquí es este hilo es una sección crítica y acuérdense que es section le dice aquí esta parte va a ser ejecutada por unos hilos esta parte también o por un hilo y un hilo a la vez y aquí lo que pasa es que adquirimos el log B y aquí el log A y aquí intentamos pues desbloquear el log A pero este lo está ocupando así que se tiene que esperar que lo acabe de desbloquear y igual aquí B lo intenta desbloquear pero este lo está usando y como este está esperando que se desbloquee B y este lo tiene que desbloquear pero para eso primero tiene que desbloquear A pero este lo está usando entonces precisamente el hilo A se bloquea esperando la ejecución de este B y también este está esperando la ejecución del otro para poder este seguir el flujo del programa y pues eso no pasa vamos a ejecutar esta cosa y fíjense que ya no ya no avanza aquí se esperan a que termine su proceso cada uno la coherencia y consistencia cuando un procesador trabaja con un valor de la memoria compartida éste genera una copia del valor en su memoria caché sin embargo cuando otro procesador quiere trabajar con el valor de la memoria compartida no hay certeza de que valor es el que tendrá si el de la memoria compartida o el de la memoria caché entonces si se desea generar un programa que se comporte bien en el proceso de la información se debe tener un buen mecanismo para controlar el valor que se desea un modelo de memoria se define en términos de coherencia y consistencia la coherencia de la memoria se refiere al comportamiento del sistema de memoria cuando una localidad de memoria es accedida por varios hilos y la consistencia es el ordenamiento de lecturas escritas sincronización con varias localidades de memoria y por varios hilos la directiva flush va a forzar a que los valores de las variables se escriban en la memoria principal o que se sincronicen en la caché y que los otros hilos los actualicen desde la memoria principal y no en la caché local de cada uno y bueno vamos a ver un pequeño ejemplo de la directiva flush bueno aquí en este bloque paralelo vemos que le estamos diciendo que use sections y que establezca el número de hilos a dos entonces pues aquí tenemos una sección y otra sección cada una va a ser ejecutada por un hilo distinto entonces aquí pues actualizamos la memoria forzamos actualizar la memoria y ponemos el valor de la bandera como 1 y forzamos a que el valor de la variable ya sea 1 o sea que se actualiza ahorita ya y mientras de este lado vamos a estar con el while este pues moleste y moleste hasta que la bandera este sea 1 y ya después pues ya ya este ya salimos y pues ya sería todo vamos a ver la ejecución ahí esta no no molestamos molestamos hasta que actualizamos a la bandera igual a 1 de este lado y ya la bandera es 1 y bueno hay más de programación paralela mucho más existe la reducción existen muchas cosas de paralismo en gpu en pi avanzado balance de carga sincronizaciones avanzadas les invito a ver estas referencias que aquí les muestro para si quieren aprender más porque hay muchísimo más y bueno en conclusión podemos decir que la programación paralela es una herramienta poderosa para mejorar el rendimiento de las aplicaciones al aprovechar múltiples procesadores o núcleos hemos explorado conceptos como los hilos la sincronización con logs para evitar las condiciones de carrera y el uso de librerías con OpenMP y bueno programar en paralelo representa desafíos como la gestión de concurrencia el riesgo de bloqueo y deadlocks y la necesidad de un balance de carga adecuado para los hilos y a pesar de todos estos obstáculos sigue siendo una herramienta adecuada y de buen diseño para aprovechar el máximo de los recursos de hardware modernos y mejorar significativamente la eficiencia del rendimiento de los programas recuerden para pocas instancias no conviene y hasta aquí me despido muchas gracias gracias